Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Persecución, hostigamiento, vigilancia en las parroquias, prohibición de misas, asedio a feligreses, una acusación contra la Iglesia Católica de Nicaragua por supuesto lavado de dinero y el encarcelamiento hasta de un obispo de Monseñor Rolando Álvarez conforman la estrategia represiva que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha emprendido contra la institución religiosa. Esas campanadas en el contexto de las protestas sociales de 2018 en el país despertaron la furia de la dictadura nicaragüense. La Iglesia salió en defensa de la ciudadanía y ofreció refugio en las parroquias para que los pobladores se protegieran de las balas disparadas por policías y paramilitares. Los Ortega Murillo no le perdonaron ese apoyo y emprendieron una guerra contra los religiosos. En esa cacería sin precedentes en la historia del país, la investigadora y abogada Marta Patricia Molina recuenta en su informe Nicaragua, una iglesia perseguida, un total de 667 ataques contra la iglesia entre abril de 2018 a agosto de 2023. En ese contexto, tampoco la iglesia evangélica se ha salvado y ha recibido 70 ataques por parte de la dictadura. Entre los elementos identificados como agresiones contra la iglesia se encuentran asedios, impedimentos a templos y a edificios religiosos. Igualmente, destaca cierres arbitrarios de ONG, universidades, medios de comunicación y entidades vinculadas con la institución religiosa. No han faltado los ataques represivos contra sacerdotes, entre las cuales se cuentan amenazas de muerte, difamaciones, agresiones verbales, procesos judiciales sin asidero legal y encarcelamientos arbitrarios. Me ves bien, saludable y la cara como me la ven. Las profanaciones también han estado a la orden del día y las amenazas contra fieles y laicos tampoco han faltado, por el contrario, se han recrudecido. Y en esta lista se incluye la prohibición de procesiones o actividades religiosas, incluidas las que debieron realizarse en Semana Santa. En ese contexto, más de 3.000 procesiones fueron bloqueadas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, les presentamos Iglesia Católica, la institución que vive la peor represión de su historia en Nicaragua a manos de Ortega. Marlin Balmaceda nos trae las reacciones a este informe que, según los opositores consultados, refleja que el matrimonio dictatorial se ha propuesto aplastar a costa de lo que sea a la Iglesia por atreverse a denunciar ante el mundo la represión incontrolable de los Ortega Murillo. El 2023 se ha convertido en el año más represivo contra la Iglesia Católica de Nicaragua. El régimen de los Ortega Murillo, a través de sus emisarios, ha emprendido 205 acciones violentas contra los religiosos, según el cuarto informe de Nicaragua, una iglesia perseguida, presentado por la abogada y autora Marta Patricia Molina. Ni en el propio estallido social de 2018, la embestida había sido tan cruel como este año, caracterizado por nuevas detenciones, destierros, acusaciones de lavado de dinero, hostigamientos, persecuciones imparables y confiscaciones. Hemos también analizado la situación de las confiscaciones de los edificios y propiedades de la Iglesia Católica Nicaragüense. Conocemos que la constitución política de Nicaragua establece que esta es una figura que está prohibida desde hace muchísimos años. Se prohíbe la confiscación de bienes y los funcionarios que infringan en esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos. Lamentablemente, la Iglesia Católica ha sido afectada con 13 propiedades pertenecientes a la Iglesia Católica que fueron confiscadas por la dictadura sandinista y en general estos edificios en la actualidad lo que están siendo utilizados es para crear, por ejemplo, universidades partidarias, no podría decir estatales, sino políticos partidarios porque estas universidades van a servir como un centro de adoctrinamiento para las futuras generaciones que vayan a estudiar en estas instituciones. Entonces, los están utilizando estos espacios físicos para crear las propagandas políticas partidarias de la dictadura. Escuchamos a Marta Patricia Molina, quien describe que estos sucesos han tenido un incremento estrepitoso y que este 2023 podría configurarse como el año más funesto contra la Iglesia. En estos dos últimos años, lo que hemos visto es una tendencia a la ascendencia de estas hostilidades. Yo consideré el año pasado, en diciembre, que el año más funesto para la Iglesia Católica sin duda había sido 2022, pero con las cifras que estamos exponiendo en este estudio, no queda duda que el año más funesto y más que ha sufrido persecución la Iglesia Católica es 2023 con 205 ataques. Y eso que no hemos incluido los ataques que se han desarrollado en este mes de septiembre, que aunque el mes de octubre, septiembre y octubre, perdón, que han sido muchísimos. La investigación revela que la mayoría de hechos se ha centrado en la vigilancia permanente en los templos, saqueos y suspensión de misas. Nicaragua se está desangrando. Por los heridos, por los muertos, por los presos, por los desaparecidos. Nicaragua se está desangrando por la injusticia. El opositor, abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mayrena, atribuye estas acciones al totalitarismo que ejecuta el cautillo sandinista contra la Iglesia, como forma de represalia por colocarse del lado de los derechos humanos. La dictadura de los Ortega Murillo es una dictadura totalitaria. Y eso quiere decir que opera con todo el aparato del Estado para reprimir, para aniquilar cualquier espacio independiente. Ya bien sabemos que hay más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil que han sido ilegalizadas. Sabemos que prácticamente no quedan partidos políticos en Nicaragua, así como tampoco hay medios independientes que operen desde Nicaragua. Y la Iglesia Católica, como institución, está siendo perseguida y está siendo acosada. Recordemos bien que hay un obispo preso. Hay cerca de 10 sacerdotes ya también presos. Recordemos que le han cancelado, le han ordenado el cierre de sus cuentas bancarias. Y hay una espada de damocles permanentemente sobre los sacerdotes y la feligresía. Según el reporte, solo la arquidiócesis de Managua, conformada por 114 parroquias, fue víctima de 242 ataques, entre estos el atentado contra la catedral, donde resultó calcinada la imagen de la sangre de Cristo. Yo considero este acto un acto terrorista, y así lo quiero decir claramente. Es un acto terrorista, un acto de amenazar a la Iglesia en su misión evangelizadora. Mientras, en la diócesis de Matagalpa, que dirige el obispo encarcelado Rolando Álvarez, integrada por 28 parroquias, se reportaron 144 hostilidades. Para ordenar que el acusado Rolando José Álvarez Lagos se mantenga bajo prisión. Enrique Martínez, vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, considera que la recopilación sobre los ataques a la libertad religiosa en Nicaragua sirve para denunciar a nivel internacional las atrocidades de la dictadura hasta contra religiosos. Las 660 agresiones reportadas en el informe de Marta Patricia en contra de la Iglesia Catónica es profundamente preocupante desde la perspectiva de derechos humanos y libertad religiosa. Esto representa un retroceso en el ejercicio de libertad religiosa, entendiéndolo como un derecho fundamental reconocido internacionalmente. La comunidad internacional debe tomar en cuenta que ya son más de 11 sacerdotes que se encuentran en las cárceles de la dictadura, y esto evidencia una grave persecución contra los líderes de la Iglesia Católica y a su vez el intento de ir debilitando ese mensaje y ese refugio que representa la Iglesia Católica para la ciudadanía nicaragüense en materia de fe y esperanza. En Nicaragua se han confiscado 27 universidades privadas y cuatro de esas pertenecen a la Iglesia Católica de Nicaragua. Además se han cerrado dos institutos y 15 medios de comunicación, incluidos radioemisoras, TV vía cable, publicaciones impresas y páginas de redes sociales, todas vinculadas con la institución católica. Siete congregaciones religiosas fueron canceladas y 11 proyectos y obras sociales dejaron de existir debido a la represión y persecución en contra de esa institución, destaca el informe. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Resulta que hay listas de muerte que personas inescrupulosas levantan en los barrios, en las comunidades, para que después las fuerzas policiales y paramilitares lleguen a las casas de los autoconvocados a encarcelarlos. Esos claros cuestionamientos de la Iglesia a la deriva autoritaria de la dictadura nicaragüense son los que han llevado a desatar una oleada represiva sin precedentes en Nicaragua, arreciada esta semana con la desaparición forzada de otros tres sacerdotes. Mairena, quien hasta fue despojado de su nacionalidad por el régimen orteguista, afirma que el objetivo del Ejecutivo es aniquilar a la Iglesia. Es una dictadura totalitaria que necesita controlar los espacios independientes y el que no lo controla lo aniquila. Y obviamente la Iglesia Católica, en sus distintas impresiones, parroquiales, etc., es un espacio en el que la población hasta ahora se ha logrado manifestar en sus creencias, en sus prácticas. Y eso para la dictadura constituye una potencial amenaza por cuanto se han dado expresiones de rebeldía, de rechazo, de desobediencia civil a imposiciones que ha hecho el régimen. Y por el otro lado, muchos sacerdotes, como bien sabemos, también han alzado su voz en base a la palabra de Dios, demandando el respeto a los derechos humanos, demandando libertad, demandando tranquilidad. Y eso es para la dictadura una muestra de rebelión y por eso lo reprimen. El informe Nicaragua, una iglesia perseguida, recoge que 76 religiosas y 6 religiosos han sido expulsados del país. Todas esas expulsiones han sido injustificadas. El 9 de febrero de 2023, también fueron desterrados 8 religiosos hacia Estados Unidos y posteriormente fueron despojados de su nacionalidad. A 23 religiosos y 7 religiosas se les ha prohibido la entrada al país y 31 religiosos se han exiliado porque la vida de ellos estaba en peligro en Nicaragua. Ante ese panorama desalentador, opositores claman por una mayor incidencia internacional. Y considero que hay que profundizar el llamado diplomático a la subsantidad del Papa Francisco, en las cuales se deben solicitar una intervención para abogar por la liberación de los sacerdotes detenidos. También viendo el caso de Monseñor Rolando Álvarez, que ya lleva el sacerdote con más tiempo dentro de las cárceles de la dictadura, pedir su apoyo desde una visión de conciencia internacional sobre el tema de libertad religiosa y también ver de qué forma, más allá de este mensaje del Papa Francisco, la sociedad civil comienza a trabajar con la comunidad internacional más fuerte en razones de condenar estas agresiones en busca de presionar a la dictadura de Ortega Murillo al respeto de los derechos religiosos y humanos. En cuanto a las medidas a tomar, creo que es esencial que la comunidad internacional, a través de organismos como las Naciones Unidas, OEA, el Parlamento Europeo, entre otros presionen a la dictadura para que detengan este tipo de agresiones y que prácticamente suelten a los sacerdotes detenidos y que tampoco vayan aumentando en número, que es la tendencia que se ve actualmente. Y sino también a través de estos medios de presión que se puede instalar a eso, que son las presiones a esos individuos que la misma ciudadanía señalan como ser responsable de esta persecución dirigida y estas violaciones a los derechos humanos. En un evidente ataque a la libertad religiosa se reportan 46 profanaciones, las que han intentado disfrazar con robo. El Vaticano ha condenado estas acciones, pero un Ortega sin frenos hasta se atrevió a tildar de mafia a la Iglesia y no se cansa de llamar golpistas a los representantes católicos en Nicaragua. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com, pleca donar. También usted puede informarse con nosotros a través de todas nuestras redes sociales las 24 horas del día. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.